Y cuando tú ves a esta persona, que hablan de tu mamá, en el otro extremo. Mi bro, yo me río, te digo algo. Yo crecí con él, oíste. ¿Con quién? ¿Qué? Yo me topé los otros días con él en la calle. ¿Y lo saludaste? Mi tío no es cristiano. Yo tengo un tío que lo está acechando. El baile es una expresión, pero corporal, donde tú puedes adorar a Dios mediante un movimiento. Y intenté buscar grupos como gestos, escuadrón de C. Escuadrón de C, sí. Y yo incluso llamé y todo, y dijeron, no, que no estamos aceptando gente. Y yo, no estamos aceptando gente si yo no te quiero practicar. ¿Esto qué es lo que dice? Ah, está bien. Y me fui para la calle. ¿Dónde está Dios en el baile? Porque yo no siento a Dios en el baile. Picante, pero edificante de show. El show más picante, pero edificante del planeta. Hoy, señores, un video muy especial, señores, con una persona que yo aprecio mucho, que yo valoro mucho, que yo quiero mucho. Con nosotros, hoy, en Picante, pero edificante, Ismael Telfo. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso. ¿Cómo tú estás, mi hermanazo? Feliz de estar aquí, realmente. Una sorpresa. Un negro limpiecito, un negro bello. Mira, Ismael, contento de tenerte aquí, mi hermanazo. Eres una persona muy especial. Desde el día que te conocí, en un evento que nos juntamos ahí, te cogí mucho aprecio, mucho cariño, por el nivel de, por lo sano que es tu corazón. Y realmente, uno procura tener gente así como tú, cerca. Ismael, este, háblanos un poquito de tu ministerio, antes de, para ir entrando, para ir entrando parte por parte. Tú eres hijo de pastor, pero también, discúlpame que lo mencione, pero también eres hijo de una, de una mujer de mucha trayectoria en el ámbito de la fe, que es Nancy Amancio. ¿Verdad? Sí. Este, Ismael, háblanos un poquito de ti, de esa experiencia, de ser un niño. Tu mamá, ¿qué edad tú tienes? Ya, 27. Tú tienes 27. Yo cuando tenía 8, yo tengo 28, y yo cuando tenía 8, yo escuchaba canciones de tu mamá cuando tenía 13 años. Ella comenzó cantando a los 13. Para ayudar a ir, profeta. Yo escuchaba canciones de ella en cinta. Mira, yo me caigo, tú me... Esas eran canciones, ¿me entiendes? Y todavía, a veces, me pongo a escuchar esas canciones viejas, viejas, esas son, las de ahora me gustan, pero esas son las que más me gustan. Y, brother, o sea, tú desde niño estás arrastrando con ser el hijo de una figura muy relevante, muy criticada también en las redes sociales y en todos los lados. ¿Qué tal es esa experiencia, real? Realmente, para mí, es un regalo de parte de Dios. Haber tenido la oportunidad de haber nacido en un hogar donde todas las personas, toda mi familia le sirvía a Dios. Vi a un milagro que hubo con una abuela hace mucho tiempo. Para mí es un honor, realmente, tener una madre y un padre tan entregados. Sí, a la obra del Señor. Y que le creen en la forma en que le creen a Dios. Y eso es algo que me inspira y yo sé que es algo que ya coge por nuestra sangre y que va a ser heredado. 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 Se me fue la huevo de ahí, ¿eh? Mírame, y cómo tú como hijo, yo le doy gracias a que mi mamá no le diga figuras públicas, porque yo hace mucho que me hubiera de carro le hubiera dado un par de palos a una gente. Ah, sí. Pero cómo tú sobrellevas, vamos a hablar de los dos extremos. Hay un extremo que presume ser muy bíblico, muy qué sé yo, que hay muchas cosas. Y le hace críticas muy severas a tu progenitora, loco, eso no, loco. O sea, eso es lo que yo pienso antes de que yo hablo de una persona y los hijos de esa persona, ¿qué piensan? ¿Qué pensarían de mí si me ven atacando a su pariente, a su familiar? ¿Tú entiendes? Por eso aún hasta la gente que la gente piensa que son enemigos míos, yo hablo con cierta humildad de ellos porque ellos tienen hijos. ¿No entiendes? Entonces, ¿cómo te sientes cuando tú ves, por ejemplo, esta gente que se la dan en, que tienen a Dios en el microcopio, que ellos conocen toda la, toda la molécula de Dios, la conocen ellos? Ellos saben más, ellos saben más de Dios que Dios. Ellos son más cristianos que Dios, como yo digo. ¿Cómo te sientes cuando hacen críticas de que no, que eso de, eso de que de arrebatar, que sí o qué, que eso es, eso es antibíblico, es una falsa profeta? ¿Cómo tú, cómo tú reaccionan ante ese tipo de cosas? Realmente, eh, ¿qué te digo? Tal vez porque yo nací y desde que tengo memoria yo, mi madre le ha servido a Dios de esa forma. Sí. Y ella es un poco sarcástica, en silencio. Sí. Mi mamá no le da mente a eso. Sí. Mi mamá lee los comentarios y se ríe, mi bro. Se burla, pero queda ahí, ¿entiendes? Ya. Hay veces que ella se le zafa su cosita. Hay veces de verdad. Y cuando tú ves a esta persona que hablan de tú, mamá, en el otro extremo. Mi bro, yo me río, te digo algo. Yo crecí con él, oíste. ¿Con quién? ¿Qué? Para que sepas. ¿Qué es eso? Nosotros somos del mismo bloque, jugábamos pelotas. ¿Y qué edad tiene el Goldie? Él es igual, así más o menos contemporáneo con nosotros. Él no es adulto, loco. ¿Qué es? ¿Por qué Goldie tiene 40 años? ¿No es 40 años? ¿Y cuántos años que tiene ese delincuente? No, no, mi bro, él es contemporáneo con nosotros, en verdad. ¿Es verdad? Sí, jugábamos pelotas con él. ¿Y tú jugábamos pelotas con él? Sí, claro. ¿Cómo? Real, sí. Cuando su vida era normal. Oye, ¿y él era cabezón o era un muchacho sano, tranquilo, normal? Él era normal, bro, normal, normal. Una persona normal. Pero jugábamos pelotas, era un muchachito. Yo salí de Jaina a los 15 años. Ok, ok. Pero hace como... Yo me topé los otros días con él en la calle. ¿Y lo saludaste? No, no lo saludábamos. Pero como él tiene... Como mi tío no es cristiano. Ajá. Yo tengo un tío que lo está acechando. Yo tengo un tío que lo está acechando. Cuídate. Un problema tuyo. No es cristiano y fácilmente te suena. Sí. Y mi tío no coge eso con la sangre, con la familia. Ay, madre. Y lo vio y le devoció para él de vaina. Ay, mi madre. Sí. Ay, madre. Esa gente se está buscando un problema. Vamos a entrar en el contenido, Ismael. Tú tienes un ministerio muy bonito. Me gustaría que tú lo explicaras. Que yo mismo, en ocasiones, yo mismo me he sentado y lo he cuestionado. Incluso, en Skyling hice una pregunta a Amarillo y a otro bailarín que estaba ahí. Anthony Lauder. Lauder. Nombre sobrenatural. Claro. Sí. Y estaban los mesechos de Nacido Según la Promesa. Estaban ahí. Yo les pregunté sobre el baile. Tú tienes un tiempo bailando, Ismael. Sí. ¿Cómo tú conociste el baile, en real? Yo conocí el baile, mi bro, influenciado por las primeras... Primero por Michael Jackson. Voy a empezar. ¿Qué? ¿Te influencias por Michael Jackson? Sí. En el infierno. Sí, ahí empezó todo. Claro. Con esos DVD que había en esos tiempos. No, Michael Jackson. El que vio un video de Michael Jackson y no se engrifó, te estaba muerto. Claro, claro. En otro nivel, mi bro. Sí. Y ahí empezó todo mi pasión. Luego, mi padre, cuando vio que me encantaba el baile, comenzó a traer películas y todo eso. Sí. Luego, en los años 2000, cuando fue la primera vez que conocí a Redimido, estaba Chiqui y estaba Domínico. Ese era Redimidos Squad, era ese. Ah, era Redimidos Squad. Cuando eso era Yeezy Willie. Ah, y también Ariel Kelly. Eso fue en la misma temporada. Sí. En esos conciertos que se hacían, Ariel Kelly bailaba. Sí, Ariel Kelly bailaba. Y él bailaba. De los primeros en bailar, Ariel Kelly. Sí, entonces yo fui muy influenciado por eso. Eso estaba la onda del shake. Del baile. El shake, sí. Y Domínico fue el que me enseñó a... ¿Qué? Sí, sí. ¿Esa? Oye, qué profundo. Ahí fue donde nació el amor por el baile y luego ya con los años lo fui perfeccionando. Pero, eh, me acababa de, me mudé para acá, para la capital y intenté buscar grupos como gestos y estaba Escuadrón de C. Escuadrón de C, sí. Y yo incluso llamé y todo y dijeron, no, que no estamos aceptando gente. Y yo dije, pero ¿cómo que no estamos aceptando gente si yo no te quiero practicar? Esto es cristiano. Cuando eso yo no estaba, tú sabes, con el pide bien. Esto es cristiano, ¿qué es lo que dice? Ah, está bien. Y me fui para la calle. Wow. Y además que había presión en lo que es la iglesia, con el baile. Realmente todavía no era algo que era aceptado como ahora, que ya estaba un poco más pasable. Sí. Y fue difícil esa temporada. Ok, yo he tenido un cuestionamiento sobre ese tema del baile, porque yo, como yo no me identifico mucho con el baile, pues yo no, yo, escúchame la expresión, yo no siento a Dios en el baile. Yo a veces veía la pantomima, que las iglesias hacían una pantomima. Había gente que hacían pantomima muy dura, que tú sentías a Dios. Pero había un trozo de pantomima moviendo una vainita y sacándonos letreros y con una manito haciendo así en una luz, con una luz negra de esa. Una manito haciendo así y ya sabes que era pantomima. Yo decía, ¿dónde está Dios ahí? Yo no sentía a Dios. Para mí era un arte muy bonito, pero no sentía a Dios. Entonces, yo le hice la pregunta a Marillo y a Anthony Laudlers. Y ellos me dijeron que gracias al baile, pues ellos no se dedicaron a la delincuencia, ese tipo de cosas. Y esa respuesta, socialmente, yo la veo bien de peso, pero a nivel de espiritualidad es que yo digo. O sea, ¿cómo tú hablas lengua bailando? ¿Me entiendes? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú sientes a Dios? Me gustaría que tú me respondas. Yo te hago la misma pregunta a ti. ¿Dónde está Dios en el baile? Porque yo no siento a Dios en el baile. ¿Dónde está Dios? Realmente, el baile es un arte. Ajá. Un arte tanto como el canto, como la música. Hay gente que sienten a Dios cuando alguien está cantando. Es por la expresión, su cuerpo, la adoración. Ok. La expresión, la expresión. El baile es una expresión, pero corporal, donde tú puedes adorar a Dios mediante un movimiento. Ok, ok. Que va totalmente dedicado al Padre. Hay mucha gente que lo hacen, que cuando son movimientos sexuales, se mueven en la carne. Ok. Y cuando lo están haciendo en su corazón para Dios, entonces están adorando. Ahí es donde se manifiesta la adoración a Dios mediante el baile. Ok. ¿Tú has tenido alguna experiencia espiritual real? Sí. No, delante de Dios. No, delante de Dios. ¿Has tenido experiencia espiritual bailando? Papá, la primera vez que yo sentí al Espíritu Santo, yo estaba en la puerta cerrada, en mi casa, en mi habitación, y yo puse una canción de Cristín de Clario, y yo, lo primero que dije, señor, yo no sé cómo David danzaba, yo no sé si él hace un movimiento, yo no, tú sabes. Sí. Yo voy a hacerlo para ti, yo cerré mis ojos, mi bro, comencé a danzar, y la habitación se llenó de una atmósfera del Espíritu Santo, y en ese mismo momento, yo te digo, me comencé como a envolver y comencé a danzar con los ojos de radio, cuando yo vine a, 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 en sí, y ahí estaba en el piso tirado, llorando, y todo. ¿Qué? Sí, 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 ese fue mi primer encuentro con el Espíritu Santo, fue bailando. ¿A través de un baile? Y eso yo lo he visto, Jukun, me sorprendí cuando vi un video en estos días, que Jukun subió, donde yo estaba tocando la guitarra, cantando, y estaban los bailarines, y yo dije, ey, me trajo ese, 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 ese recuerdo, y allá atrás, sí. Wow, tremendo. Entonces, con el baile se puede adorar a Dios. Se puede adorar a Dios. Ok, ¿dónde, cómo, para el joven que no está viendo ahora mismo ahí, que está viendo este contenido, está viendo el video, dice, me gustaría bailar, pero no sé dónde, en el caso tuyo, tú tuviste una experiencia con Ecuador, donde sé, que digamos, dando el beneficio de la duda, obviamente, al ser, en ese tiempo, ese, ese tiempo era tan cerrado todo, ¿no? Ellos no sabían, tal vez, cómo administrar esa parte, y tal vez por eso no pudieron aceptarte en ese momento, porque es complicado, eso es como que alguien me diga, varón, yo quiero trabajar contigo ahora mismo, ¿tú entiendes? O sea, yo mismo le diría, espérate, yo tendría que saber quién tú eres, qué tú haces, cuál es tu vida, ¿tú entiendes? Es un poquito complejo eso, no podemos emitir un juicio así. Pero, ¿qué tú le recomiendas a ese joven, que tal vez tenga una iglesia, que no entienden eso, pero sienten, sienten una pasión por el baile, y se identifican, sienten a Dios a través del baile? ¿Qué tú le puedes decir a esos jóvenes? No sé qué posibilidades tengan esos jóvenes de aliarse a otros jóvenes que puedan compartir su misma pasión, que es el baile. Sería lo recomendable, porque te digo, ya que yo me fui a la calle a bailar, el enemigo siempre va a moverse para poder impedir que el propósito de Dios se cumpla. Entonces, puede ser que tú entres con una intención en una academia de baile que no es cristiana, y que las canciones que tú bailes por obligación sean seculares, ok, no te contamine, pero por lo menos trata de que tu grupo, los que te rodean, tengan el mismo sentir hacia Dios, o que por lo menos respeten lo que tú portas en Dios. Pero si es que, claro, son cristianos de verdad y no lo andan escondiendo, ¿entiendes? Exacto, exacto. Si no tienen una comunidad de baile, empiézala tú. Eso es lo que le puedo decir, porque yo realmente tuve ofertas seculares cuando estuve fuera. Pero un muchachito, mi sueño era bailar para un artista famoso, ¿entiendes? Y yo la tuve la oportunidad. ¿Para bailar para qué? Sí, había una gira que se estaba planificando, que era Darianqui, Don Omar. ¿Darianqui? ¿Qué? Cuando estaban en el problema. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes que era ese? Sí. ¡Wow! Se estaba planificando. Y cuando dijeron, necesitan bailarines, vamos para allá. Y tú eras uno de... Yo me volví loco. Yo fui y le dije a mi mamá, mami, mire, esto es lo que hay. Y mi mamá lo que me dijo, mi hijo, tú tienes principio, tú conoces el bien y el mal. En esta casa, tú sabes cómo se hace la decisión de ti. Y como no dijo ni si ni no, me quedé en el aire, aéreo, 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 aéreo. Y después sentí en mi corazón que eso... No, ella, gloria a Dios, gloria a Dios. Señores, esto es picante, prodificante. Sigan a Inmael Telford. También hace música Inmael Telford. Cantante, muy duro. Síganlo en todas sus redes sociales. Suscríbanse a este canal. Casi somos 100.000 personas aquí en este canal. Pronto vamos a llegar a ese gran logro. Así que Dios le bendiga mucho y suscríbase con el compañero de béisbol del Goldie. Y con Feli Aquero. Bendición.